Creo que es un logro colectivo muy importante justamente para fortalecer ese anclaje territorial de la universidad y una gran oportunidad que permite justamente articular con todo el entramado socioproductivo, articular diferentes actores que ponen en escena sus capacidades desde lo que es el ámbito universitario, con decisiones de gestión, con docentes, investigadores, el ámbito empresarial, los emprendedores esos tan valiosos, bueno, afrontan como desafío el llegar a concretar una pyme y por supuesto poder avanzar en ese sentido, en poner esas capacidades de manera conjunta para apuntalar y promover ese desarrollo y ese fortalecimiento territorial justamente en lo que hace a nuestras economías regionales. Muchos de los sectores presentes en esta presentación formal del centro manifestaban la necesidad de darle continuidad, de fortalecer las capacitaciones, por ejemplo. Sí, eso realmente es muy alentador, muy auspicioso y el hecho también de contar con la participación, bueno, de la dirección de pymes dependiente del Ministerio de Economía de la Nación también hace de alguna manera ese respaldo de política pública que permite avanzar en este sentido y es muy alentador que haya esa motivación colectiva de todos los actores desde lo que son decisiones políticas y ese acompañamiento por parte de quienes de alguna manera son los verdaderos protagonistas para llegar a tener los verdaderos logros para nuestro crecimiento como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!